El camino de los jesuitas es un corredor turístico que tiende a revalorizar el legado de los sacerdotes que trabajaron por estas tierras y junto a los guaraníes conformaron una de las civilizaciones más modernas del siglo XVII. Este proyecto obtuvo el beneplácito de la legislatura. El camino jesuita es un corredor turístico ligado al patrimonio cultural jesuítico, un legado histórico compartido por cinco países del cono sur que se desarrolló hace más de 300 años y que sigue vivo en la actualidad. El camino de los jesuitas existe desde los años 1700 cuando vinieron los jesuitas a descubrir América y a levantar América en aquella época. El proyecto regional denominado Jesuitas y primeros pobladores te cuentan la historia argentina-Paraguay. Es impulsado por la empresaria misionera Carlota Stokar y un equipo de profesionales de la región. El camino de los jesuitas cuenta con 30 pueblos básicos, de los cuales siete son patrimonio de la humanidad. Uno está en Brasil, Santa María das Misoes, dos están en Paraguay, Jesús de Tabarangüey y Trinidad, y cuatro tenemos en nuestra provincia. Las ruinas de las misiones jesuíticas guaraníes de San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto y Santa María la Mayor en misiones, junto con otras en Paraguay y Brasil, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Hay que cuidar nuestras misiones jesuíticas, que tienen muchísimo menos tiempo, pero que lógicamente la selva la está abrazando cada vez más. Tenemos cuatro de los siete patrimonios, y esos siete patrimonios son de los 30 pueblos jesuíticos de Sudamérica. Así es que imagínate vos todo lo que hay para visitar. El camino jesuita atraviesa Misiones, el principal destino para descubrir la gran obra evangelizadora que hizo la Compañía de Jesús entre los guaraníes, el legado jesuítico emplazado en la provincia. Cabe destacar que Misiones vivió una Semana Santa a pleno con visitantes de todas partes y además, por supuesto, de los locales que recorrieron la provincia. Y el eslogan de este año fue justamente la tierra sin mano.